... Un dato también para que la gente lo sepa, es que acá ninguno de los profes cobra nada, o sea, todo es a voluntariado. O sea, todos los profes que tenemos, tanto del ámbito deportivo como el apoyo, tenemos un centro de apoyo escolar que tratamos de brindarle también una herramienta a los chicos a través de distintos profes que se fueron ofreciendo a través del club. Tratamos de ofrecerle también ese espacio. Ninguno cobra, lo hacemos todo voluntariado y por eso tenemos todos estos pibes que siempre se están poniendo el lomo cuando hay que ponerlo, todos los fines de semana, cuando hace frío, cuando llueve, los martes y jueves, acá cuando hay barro, están ellos y eso creo que es lo más gratificante y por eso también está la trascendencia y por qué seguimos vigente y tenemos tantos pibes hoy en día. ¿Cuántos pibes entrenan acá? ¿Usted, señor, pasa por acá martes y jueves y 2 de mayo, entrena? Acerca de 130, 140 pibes entre todas las categorías que tenemos que son 7 como lo remarcaban tanto Carlos y Nacho. Impresionante, si tiene que venir el predio dentro de un buen tiempo. Ojalá, sería el paso, creo, fundamental el día de mañana tener un espacio, una sede como para poder seguir trabajando y fortaleciendo muchas otras herramientas que tenemos pensadas que lamentablemente en este poco espacio es muy difícil porque es una plaza. Cuando vienen a tratar de entrenar hay que buscar el espacio dentro de estas plazas para ver dónde podemos entrenar porque a veces está todo ocupado y no sabemos dónde tenemos para entrenar. ¿Qué necesita 2 de mayo? ¿Necesita algo? ¿Se puede colaborar con alguna ayuda, con algo en particular? Que la gente se acerque, a ver si quiere alguien a patrocinar el club, que eso también está bueno porque para nosotros es una herramienta más para seguir creciendo, por ahí que se acerquen los chicos acá a participar. A ver, no hay ningún costo, acá juegan todos y tampoco es excluyente con el tema de si tenemos para pagar o no la cuota. O sea, nosotros cobramos una cuota de 40 pesos que es para tratar de comprar los materiales deportivos. Nada más que eso. O sea, materiales deportivos, camiseta, tratamos de tener que todos los pibes tengan toda la misma ropa que eso es fundamental porque a la hora de jugar creo que ningún pibe no quiere tener un pantalón que sea distinto o una remera que sea diferente a la que está jugando. Y por eso tratamos de cobrar esa pequeña cuota, ayuda con aquellas familias que pueden pagarlo y de esa manera subsistimos. A la almirón la rompe habitualmente nuestra pantalla, ustedes lo conocen, el profe Nacho, el profe Carlos, saluden por favor, son el Club Social y Deportivo 2 de Mayo de Mar del Plata.